Hola que tal chicos, muy buenas noches, como están? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver las novedades que tenemos esta madrugada chicos Así que vamos a irnos rápidamente a esas novedades La primera novedad sería que ya tenemos disponible el evento del quinto aniversario Que va a estar desde hoy hasta el 13 de agosto muchachos Y lo primero que podemos ver es que tenemos 5 cápsulas Por acá nos dice cápsula de héroes que va a comenzar el 27 de este mes También tenemos la cápsula de estilo que va a comenzar el 13 También tenemos la cápsula de memoria que va a comenzar el 3 del próximo mes Tenemos la cápsula de batallas que ya está activo Y por último tenemos la cápsula de mapa que va a comenzar el 20 de este mes Así que vamos a empezar con la cápsula de batalla Lo que tenemos que hacer en este evento muchachos es el día 5 Completar misiones como iniciar sesión, recoger 3 armas diferentes en una partida Jugar 3 partidas nos van a estar dando token de pentágono También muchachos en misión 2 nos dice que el día 6 si jugamos 15 minutos Si nos movemos 2500 metros y eliminamos 3 enemigos También nos van a estar dando más token de pentágono De igual manera el día 7 si jugamos 15 minutos Eliminamos 3 enemigos y recogemos 3 armas diferentes en una partida También vamos a estar ganándonos más token de pentágono También el día 8 de la misma forma si jugamos 3 partidas Hacemos 1000 de daño, nos movemos 2500 metros Vamos a estar ganándonos más token de pentágono El día 9 si jugamos 15 minutos, eliminamos 3 enemigos y jugamos una partida con un amigo También vamos a ganarnos más token de pentágono El día 10 si jugamos 3 partidas, si hacemos 1000 de daño y revivimos a un amigo Vamos a ganarnos 4 token de pentágono Y por último el día 11 si jugamos 15 minutos, eliminamos 3 enemigos y jugamos una partida con un amigo También vamos a ganarnos 4 token de pentágono Muchachos, ahorita les voy a decir para qué sirven estos token de pentágono También por completar estas misiones diariamente nos van a estar dando más regalitos Como token de pentágono, cajitas de armas de heraldo Y también este sería el escáner muchachos En el segundo día igual también nos van a estar dando más token de pentágono Cajitas de armas de koi y bolsillo En el tercer día igual nos van a estar dando más token de pentágono Cajitas de armas de portadores y una jogata En el cuarto día nos van a estar dando más token de pentágono Cajas de armas fuerza persa y este sería cajitas de armadura En el quinto día nos van a estar dando más token de pentágono Navegadora cósmica y una jogata En el sexto día nos van a estar dando 3 token de pentágono Cajitas de armas de heredero Y también los fragmentos universales Y por último en el séptimo día nos van a estar regalando esta m4a1 nebulosa digital Que tienen los atributos de 1 de daño, 1 de rango, 1 de cargador Ahí podemos ver los detalles Está super buena y también más buena que tenga atributos También nos van a estar dando 5 cajitas de armas super estrella Y también un tique de oro Eso serían los eventos que tenemos en la cápsula de batallas muchachos Así que vamos a retroceder un poquito También tenemos regalitos en registro Si nos vamos aquí donde dice registros Vamos a entrar, nos va a salir esta cajita donde dice abre tu regalo ahora Y también nos va a dar más token pentágono También si nos vamos aquí donde dice premios por entrar El día 27 de este mes al 29 Vamos a poder reclamar el personaje de Justine Ahí podemos ver los detalles del personaje muchachos Así que está muy bueno este evento El personaje de Justine va a ser totalmente gratis muchachos Ahí podemos ver los detalles Así que ya saben Entrar el día 27 de este mes al 29 Para poder reclamar este personaje de Justine Por otra parte muchachos Si nos vamos donde dice 5 especiales Vamos a entrar aquí donde dice inicio A ver que nos sale, no nos sale nada Y si le damos donde dice 2022 Vamos a poder ver las skins que salieron en el cuarto aniversario En el tercer aniversario En el segundo aniversario Y en el primer aniversario muchachos Ahí podemos ver los detalles No vemos nada más Nos vamos al quinto aniversario Y aquí podemos ver No nos dice nada Quinto aniversario Momento destacado del quinto aniversario Vamos a poder ver Vamos a poder ver los regalos que nos vamos a llevar en cada cápsula Por ejemplo en la cápsula de batallas Está la M4-1 En la cápsula de estilo Está el maquillaje Ojos ultrasonicos También en la cápsula de mapas Nos vamos a ganar esta granada digital También en la cápsula de héroes Nos vamos a ganar el emote de Justine Que se llama movimientos con ritmo Y por último en la cápsula de recuerdos Nos vamos a ganar el bate Que está muy bonita también Más abajito vamos a ver que más hay Vista previa del quinto aniversario Ahí podemos ver el fondo También por aquí podemos ver otras cositas Imagen de fondo A ver podemos poner aquí Los stickers En cada escenario de los mapas Ahí podemos ver Que podemos poner sticker en varios escenarios A ver a ver Y más abajito dice 1 en 1 millón Veamos como cada jugador ilumina el universo de Free Fire Y nos dice ir a Le damos clip Ahí nos dice para obtener un regalito Le tenemos que dar en obtener Y nos salió fragmento universal Muchachos ahí tenemos que darle diariamente Para que nos dé un regalito A veces te toca tickets También tenemos el evento de Astro Mapa No sé cómo funciona este evento Así que vamos a entrar rápidamente por aquí Ahí está Aquí nos dice bienvenido al Astro Mapa Donde tenemos que jugar partidas en modo equipo Para reducir la distancia entre tú y tus amigos Al ayudar Ambos recibirán Token de pentágono Aquí le tenemos que dar Toca Mantén presionado el núcleo Y listo Dice felicidades Ayudar a reducir distancia entre tú y tu amigo Juega en los modos en equipo con tus amigos Y agregalos al Astro Aquí tienes que jugar con tus amigos Muchachos Todavía no sé cómo es esto Pero en otro video ya les voy a explicar Lo bueno de acá Es que tenemos regalitos chicos Si nos vamos aquí donde dice objetivos Vamos a poder ver que Al alcanzar 100 Vamos a recibir 5 tokens de pentágono También al alcanzar 40 Vamos a recibir un ticket de incubadora Y por último al alcanzar 20 Vamos a recibir la mochilita estrella digital Por aquí podemos ver el level 1 Ahí está el level 1 El level 2 Y por último el level 3 Que está súper chetaísima Y bueno eso serían los regalitos que tenemos en Astro Mapa Y por último si nos vamos aquí al centro Donde está este círculo Vamos a poder ver que tenemos una tienda de canje Tenemos la tienda clásica Donde nos dice que si juntamos 50 tokens de pentágono Vamos a poder reclamar la skin del auto deportivo Simetria de cristal Ahí podemos ver los detalles muchachos Está súper bonita Súper chetada También por 30 de estos pentágonos Vamos a poder reclamar el aspecto de money espacial Ahí podemos ver los detalles que están muy chetados También por 10 tokens de pentágono Vamos a recibir el ícono de aniversario Por 10 tokens de pentágono También está el banner También tenemos comida para gato Y aquí otras cositas como caja de suministros Y por último también tenemos La mascota de money Y si nos vamos a tienda premium Vamos a poder ver que con estos tokens de pentágono Vamos a poder canjear partes de la skin femenina nebulosa digital Ahí podemos ver la parte de la cabeza La parte de la pechera También están los pantalones Y por último está los zapatos Y no solamente eso También vamos a poder canjear tickets de incubadora De diamantes De armas Comida para gato Y otras cositas más Eso sería todo lo que vino en el evento de quinto aniversario muchachos También esta madrugada llegó el evento cuenta regresiva Donde nos dan misiones para completar Como por ejemplo si nos movemos 1000 metros Vamos a ganarnos 10 medallas del pase elite Si nos movemos 3000 metros Vamos a ganarnos 5 tickets de royal de oro Y por último si nos movemos 5555 metros Vamos a llevarnos esta skin de la monster Que está súper súper chetada Ahí podemos ver los detalles Está muy bonita Y bueno muchachos Eso serían las novedades que llegaron Esta madrugada Free Fire Latam Ahí tenemos los premios gratis De el quinto aniversario Chicos No olviden suscribirse Comentar Dejar su like Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver este video Chau chau